Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo te traigo una nueva misión de la resistencia en la semana número 6 Tenemos que eliminar a las puertas de la hoy y quitarle sus credenciales Y después se la tenemos que entregar a la imaginada en otra ubicación Ahora enseñaré como completarla, pero antes que nada te recuerdo que si aún no te has suscrito a este canal Pues que te suscribas, ya que de esta forma ayudas muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, ya sabes, suscribiros al canal y bueno, vamos a completar esta misión Bien chicos, para eliminar a las puertas de la hoy nos tenemos que dirigir a cualquier ubicación Pues con una luz dirigible que esté ocupada por la hoy básicamente No tiene realmente ningún tipo de misterio encontrar a un enemigo de la hoy, ¿vale? Bueno, a un miembro de la hoy De caso chicos, tenemos el tanque, que yo creo que nos valdrá Bueno chicos, eliminamos al del tanque, que está por aquí Ahí está Y nos sueltan las credenciales, que serán justamente estas tarjetas de aquí Ahí está Y ya se tenemos que llevar a la imaginada, ¿vale gente? Vamos a ver si conseguimos un coche y nos vamos ahora Ahora chicos, nos dirigimos hacia los Jonesy para entregar estas credenciales Que por cierto gente, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Ya que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que chicos, en Apoyo a un Creador ahora mismo, código sin sangre Vale chicos, dejamos aquí el vehículo Y venimos por aquí que encontramos una ubicación donde entregar estos datos, ¿vale? Como podéis ver, aquí se encuentra para entregar las credenciales Esto sería esta ubicación de aquí Justamente aquí chicos, justo aquí Y listo, misión completada Pues perfecto chicos Así que nada más Gente, si os ha gustado el vídeo, reventad ese botón de like Suscríbete si no lo estás Y ya sabéis, en Apoyo a un Creador, código sin sangre Nos vemos en el siguiente vídeo gente Chao, chao